Síguenos en Instagram, arroba, al filo de la noche, Ofi, y disfruta de nuestro contenido exclusivo. Aquel 24 de diciembre de 1986, Brendan Sullivan y su esposo jamás lo olvidarán. Desde muy temprano, habían fijado una serie de preparativos con el motivo de las próximas festividades, y que dentro de pocas horas sería Navidad. Y tal instancia ameritaba algo verdaderamente especial, sobre todo para Gustavo, su único hijo y motor de la familia. Esa tarde, mientras paseaban por los alrededores en busca de pequeños adornos adicionales para el pesebre, Gustavo, frente a una gran vitrina navideña, ve a través del gigante ventanal el reflejo de un hombre que se hallaba muy cerca de ellos, al otro lado de la calle. ¡Mamá, mamá! exclamó el niño al voltearse y al ver lo que lo maravilló. ¿Podemos, ma? ¿Podemos ir a ver a Santa? El pequeño preguntó, al sentir las campanillas del otro lado del extremo de la calle. Está bien, pero ve tú solo y con cuidado, no olvides a lo que venimos. De allí luego te alcanzo, respondió Brenda mientras ingresaba a la gran tienda, y le daba unas monedas a Gustavo. Brenda maravillada y excesivamente consumista, sin noción del tiempo, recordó que su hijo aún no había regresado, por lo que fue a las cajas a cancelar los artículos de su carro de compras. Al salir de la tienda con una decena de bolsa en manos, Brenda, con su mirada en primera instancia, encontrando a su hijo, el cual no lo hallaba, al igual que al hombre vestido de santa. Los minutos corrieron, al igual que sus zapatos. Desesperada, llamaba a su hijo por todos los alrededores, preguntando de vez en cuando algún antraseúnte, si había visto a un niño con las características de su hijo. Brenda, al llegar a casa, lanzó las bolsas al suelo, y a contar lo sucedido a su esposo. Agarró el teléfono, para dar aviso a la policía. Temían lo peor. Las horas transcurrieron, y la desesperación aumentaba a medida que la policía le notificaba sobre los pasos a seguir, pero nada padecía dar con él. Tras pasar la noche, en vela, recostada en un sillón y abrazada de su esposo, de frente del árbol de Navidad, Brenda ve una sorpresa. Tras algunos segundos, Brenda reacciona. Finalmente se incorpora para ir en dirección a aquel misterioso sobre. Su rostro lo decía todo. Con los ojos apretados entre lágrimas y una mano temblorosa, Brenda ve que al interior del sobre, se hallaba una fotografía, donde aparecía su hijo, vestido de duende, junto a una cantidad indeterminada de otros niños, con un mensaje de puño y letra de él, el cual decía, Al fin he conocido a Santa. Soy el niño más feliz del mundo. No te preocupes por mí. Solo mira las luces en el cielo y me encontrarás. Tu hijo, Gustavo. Al filo de la noche. Tercera temporada.